Barsá, ¿compraste? ¿Qué compraste? En Martín Pescador ¿Qué es? Una cocina ¿Una cocina? ¿Y la traes en el bolsillo del pantalón? ¿Cabibor? Mirá que voy a hacer un acercamiento a la cocina A ver, mostrame la cocina Dios mío A ver, ¿dónde entra Barsá y la cocina? ¿Entrará en la moto la cocina? Ya, pues Al tiro te lo guardas